Cuando quiera puedo explicarle la función de cada empleado que trabaja para nosotros. Ah, no, 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 eso no va a ser falta. Porque en realidad yo no seré la persona que trabaje directamente con ustedes. Por supuesto, voy a estar al tanto de todo y voy a participar de las discusiones importantes. Mi hija y Sofía también van a trabajar en los cargos directivos. Pero la estrategia general de las campañas que se elaboren van a estar dirigidas por mi esposa. Su esposa, pero señor... No, no se preocupe, no se preocupe. Mi esposa ha trabajado intensamente en el rubro. Ella es una excelente creativa y una mujer muy capacitada. ¿Y cuándo tendremos el placer de conocer a su esposa? Desde mañana, ella será la que se haga cargo de todo.